Y que se venga esta sanita para toda la criollada, la dentrita Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mita leñita, se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mita leñita, ya no hay ninguna Pachala y mi dueño es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mita leñita de mi querer Gracias Torito Luna por haber grabado esta sanita con nosotros Ven, tachanguito al bazán, que se venga la segunda nomás Adentro Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso No vuelva recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Baila en mil lugares Rebolean pañuelos en los carnavales, en los carnavales Rebolean pañuelos en los carnavales, en los carnavales Pachala en mis sueños, es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Por tu iré a buscarte, mita leñita de mi querer Opa!